...nos venimos ante ti, señor ¿Cuántos pueden brindar ofrenda de palmas a reír? ¡Puede usar sus palmas! ...se es el primer de tu... ...se es el primer de tu... ...se es el que... ...se es el que ahora... ...tu venga te traigo... ...el corazón... ...ni la ofrenda que... ...y nada soy sin ti... ...con tanto espíritu... ...yo me herido a ti... ...y en tu reposo... ...llena mi corazón... ...de amor por ti... ...ya no viva yo no no... ...que vivas tú en mí... ...tu gloria como... ...se es el que en mí... ...ya al adorarte oh Dios... ...tu presencia... ...viva yo... ...que vivas... ...让me... ...pautanzame con amor... ...el corazón... ...que vivas tú... 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 ...me envuelves a mí... Toma mi corazón, mi rey, mi Dios, Señor, yo quiero ser un adorador. Cuantos adoradores hay en esa tarde, y pueda, gracias al Señor, por su amor, por su bondad. Llena mi corazón de amor por ti, que ya lo viva yo. Que viva tú de mí, tu gloria, oh mi Dios, se refleja en mí. Y que al adorarte, oh Dios, tu gloria, oh mi Dios, se refleja en mí. Valdízame con amor y corazón. Que tu presencia, Dios, me envuelva a mí. Toma mi corazón, mi rey, mi Dios, Señor, yo quiero ser un adorador. Cuantos adoradores hay en esa tarde, que alaba el Señor con todo su corazón. O sea, amado, o sea, cantamos en él. Luego de Dios, o sea, Señor, te adoramos. Vengan a usar sus palmas. Vengan a usar sus palmas. ¿Tienes? Me what, tú quieres ver ¿Eres y no tienes qué? me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración eres mi Dios mi anhelo es tu caro corazón mi canción es para ti el reglo de mi amor y cantamos tu nombre eres para mi como la lluvia fresca toda la alma me llena y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera abrirás en medio de la oscuridad eres mi Dios eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración eres mi Dios eres mi Dios mi anhelo en tu lugar en tu corazón mi canción es para ti el reglo de mi amor el reglo de mi amor y alabando por mi corazón los mensajeros de Jesús amor amor no va a ver como somos como somos y el rubio eres tu y el salvador ¿Cuánto suele dar un brito de juguete más a lo lejos? Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tu casa, mi corazón Mi canción es para ti, el dueño de mi amor Hablando al Padre con elegancia y con seguimiento Y con juego de Dios, los mensajeros de Jesús Nos dicen El que sea gozoso en la presencia del Señor Alabó lo cual con su corazón Porque Él es fe en medio de nosotros Aleluya Señor Nos estamos gozando hermanos ¿Verdad que sí? Qué lindo es cantar el nombre del Señor Porque Él ha sido fiel con nosotros Y es por eso estamos en este lugar Exaltando el nombre del Señor A la familia les agradecemos por esta invitación Estamos muy contentos de estar con ustedes Y seguimos alabando el nombre del Señor Vamos a entonar esta otra alabanza Yo sé que usted se lo sabe ¿Por qué no nos acompaña y cantamos juntos? Esta alabanza que dice Bautízame con amor Esto suena más o menos así Te cantamos Señor Con el corazón en la mano Y con sentimiento Los mensajeros De Jesús No te adoramos El rey Bautízame con nosotros Te ofende Te traigo El corazón Os me he dado cuenta Que Nada soy sin ti O sin tu espíritu Yo me rindo a ti Y en tu reposo Yo quiero Llena mi corazón Llena mi corazón De amor por ti Que ya no viva Yo no 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 Que vivas tú en mí Que tu gloria unió Se refleja en mí Y que al adorarte a Dios Tu presencia se pueda sentir Bautízame con amor El corazón El corazón Que tu presencia O Dios Me vuelva a mí Toma mi corazón Mi rey Mi Dios Señor Yo quiero ser Un adorador Y queremos adorarte Todo el corazón Llena mi corazón El corazón De amor De amor Por ti Que ya no viva yo Que vivas tú en mí Que tu gloria unió Se refleja en mí Y que al adorarte a Dios Tu presencia se pueda sentir Bautízame con amor Bautízame con amor El corazón El corazón Que tu presencia O Dios Me vuelva a mí Toma mi corazón Toma mi corazón Mi rey Mi Dios Señor Yo quiero ser Un adorador Un adorador Un adorador Un adorador Y con el Roque tropicante Los mensajeros De Jesús Y con fuego Dios Exaltamos Señor Con mucho gozo Te decimos Amado el rey Nos diste Nos van a amar ¡Gracias! ¡Gracias!